Somos personas que trabajamos en forma voluntaria y nos sumamos a las diversas actividades que se hacen en este lugar que son muchísimas para toda la familia y nos parece muy importante el tema de nosotros, de nuestro lugar sembrar este taller que hacemos, se llama Taller Semillas y bueno, hoy estamos trabajando para todo lo que va a ser el festejo de la primavera junto al jardín maternal del CPB y a todas las personas que trabajan en este lugar nuestro taller se dedica a la contención y el aprendizaje de valores, principios creemos que es muy importante, se llama Semillas porque creemos que es muy importante sembrar en la niñez todo lo que el adulto va a necesitar la niñez es el lugar ideal para que podamos recibir esos valores, ponerlos en práctica y llegar a ser jóvenes y adultos con otros principios que son tan necesarios en la actualidad Ese es el momento en el que hay que reafirmar todo tipo de valores Sí, sí, nosotros lo creemos, lo hemos vivido así, es muy importante en esa edad temprana empezar a cultivar y nosotros de nuestro lado lo hacemos fomentando lo que ya reciben en la casa lo que reciben en la escuela, nosotros queremos hacerlo también a través de este lugar así que bueno, acá estamos todos los sábados, nos reunimos también ¿De qué hora a qué hora? Nosotros estamos de 12.30 horas, los recibimos con un almuerzo y luego hasta las 15 horas hacemos diferentes actividades lúdicas, recreativas siempre dinámico para que ellos también sea un tiempo de esparcimiento creemos muy importante esto de fomentar los vínculos, la amistad entre ellos y que puedan conocer y experimentar otras experiencias ¿Se ven chicos pequeños pero también adolescentes? Sí, el taller incluye a niños desde 5 a 16 años así que estamos planificando también con el cuerpo directivo del CPB también hacer algunas actividades en formas más puntuales para el trabajo con adolescentes ¿Solo aquí quieren también llevarlo a otro espacio de la ciudad? Nosotros trabajamos en lo que es con parte del municipio en este sector, en este CPB pero también lo hacemos en nuestra institución que está en el barrio Fuch donde también trabajamos después de este horario, digamos, a partir los sábados de las 16 a las 18.30 horas con aproximadamente 50 niños también y adolescentes Así que estamos en Paraná 421